Esta es la segunda entrega de la trilogía La mirada del águila, donde Sarita San Martino sugiere a través de testimonios y de su propia experiencia la existencia de vidas pasadas y de la reencarnación. En esta segunda entrega, la autora aborda el tema de los pactos de amor, los vínculos eternos que establecemos a lo largo de nuestras existencias y que acaban limitando nuestra libertad. Especialista en terapia kármica con orientación chamánica, Sarita San Martino nos cuenta que la vida tal como la conocemos no es nuestro primer paso por esta tierra. Somos almas inmortales que se encuentran y reencuentran a lo largo de muchas existencias, con facturas pendientes e historias compartidas. Así como morimos, volvemos a nacer para aprender y evolucionar, juntas a través de la eternidad. Cuando miramos la vida desde las alturas del universo, comprendemos mejor los lazos que nos unen. A veces son ataduras procedentes de otras encarnaciones que precisan ser sanadas. Otras son relaciones escogidas por el alma para vivir experiencias y crecer. Sarita, terapeuta de vidas pasadas, te abre las puertas de esta nueva dimensión del amor con testimonios y enseñanzas que resonarán con fuerza en tu alma.